No hay una sola, una sola evidencia de la participación del ejército. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue perseguido, baleado y disperso. ¡Ya ha matado un hombre de la ambulancia! Seis personas murieron, una quedó en estado vegetativo y 43 están desaparecidas. ¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Esto les pasa por revoltosos. Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala, a ocho años de los acontecimientos de Ayotzinapa, domingo, 22 horas. Hicimos polvo, jefe.